La puerta del diablo Posiblemente de los lugares más icónicos y más conocidos del Salvador Una formación rocosa que con el tiempo se convirtió en sitio turístico Ubicada en el municipio de Panchimalco Un lugar que tuvo una de las remodelaciones más grandes que jamás he visto Para un lugar de turismo en este país Y cuando digo una de las remodelaciones más grandes Realmente me refiero al enorme cambio que pegó el lugar Solamente es cuestión de recordar Cómo era la puerta del diablo antes de la remodelación que ahora tiene No hay que ser ningún experto para darse cuenta Que el lugar realmente pegó un cambio enorme Hace unos días en la noche fui a visitar la puerta del diablo Y me di a la tarea de darles una pequeña opinión Desde el punto de vista de alguien que tuvo la oportunidad De visitar este lugar antes de su remodelación Cómo era antes, qué me parece ahora que está remodelado Que está muy cambiado Y este video es más que todo sobre eso Dándoles mi punto de vista sobre el gran cambio que ahora tiene este lugar Porque realmente en YouTube ya hay demasiados videos Del tipo visitando la puerta del diablo remodelada Así quedó en la puerta del diablo Y yo no quiero ser uno más del montón, ¿ok? Espero que el video sea de su agrado Y por favor, el que haya tenido la oportunidad Así como yo de visitar este lugar antes de su remodelación Déjenmelo saber en los comentarios Qué le ha parecido la remodelación ¿Mejoró el lugar? ¿Empeoró el lugar? ¿Extrañan la vieja puerta del diablo? Esa opinión se las dejo a su criterio En fin, me callo y comenzamos Ah, la puerta del diablo Un lugar que tiene años y años de existir en este país Se encuentra ubicado en calle Mil Cumbres Cantón, El Cedro Municipio de Panchimalco Y departamento de San Salvador La entrada es completamente gratis, bichos O bueno, más o menos Porque te cobran un dólar de parqueo ¡Pinche gobierno, puto! Pero bueno, ni modo Era algo de esperarse Y ahí está, primer punto Primera cosa que no me gustó El hecho de que cobraran parqueo Pero como les decía anteriormente Era algo que podíamos esperarnos Después de la remodelación Y ni modo, tocó soportar, bichos Tocó soportar Una cosa sí voy a admitir, gente El lugar quedó súper súper bonito Jamás pensé que se le podía sacar Mucho más provecho turístico A la puerta del diablo Del que tenía anteriormente Si el lugar ya era amplio Pues ahora lo es mucho más Plazas comerciales Atracciones Miradores de cristal Que creo que es el atractivo Gratuito Más interesante Y que más se ha robado Miradas de esta remodelación Infaltable también La comida típica Que creo que es algo Que no puede faltar En un hermoso sitio Como este Y que en lo personal Al probarla Todavía me hace recordar Los viejos tiempos De la puerta del diablo Y aquí ya no se ve Absolutamente Nada Pura y absoluta Oscuridad A lo mucho Algunas luces Ahí al fondo Pero fuera de eso Absolutamente Oscuro Y también la desventaja Que no tengo iPhone Así que no pierdan mucho Las entradas originales Naturales A los tres peñascos Aún se conservan Para todos los amantes Del montañismo Y para los que les gusta Escalar A los que les gusta Terminar respirando así Pero si así son felices No hay problema gente Disfruten la vida Muchísimos puestos De recuerditos Artesanías Ropa incluso Los mismos que ya estaban Y quizás algún que otro Puesto nuevo Hay de todo Para que se puedan llevar Un buen recuerdo De la puerta del diablo Eso por un lado Que las artesanías Y los recuerditos Están en la parte de arriba Ahora vámonos A la parte de abajo Que es donde está Lo que tanto nos gusta Señores La comida Hay un área Completamente dedicada A gastronomía Lo más seguro Es que todos los puestos Que estaban antes En la puerta del diablo Antes de su remodelación Los han pasado para acá Y algún que otro nuevo De seguro tiene que haber Porque de verdad Es súper súper amplia Esa zona Luego justamente A un costado Tenemos una rampa Que pues obviamente Se ve súper oscuro Porque mi teléfono No es la mejor cosa Del mundo para grabar Pero bueno La cosa es que tenemos Esa rampa que nos lleva A otra plaza O mejor dicho A otro nivel Al nivel principal De la puerta del diablo Creo que es un punto a favor Bastante importante a destacar Porque antes esto no existía Y obviamente este lugar Es visitado por muchísimas personas Incluyendo personas con discapacidad Y que hacen uso De silla de ruedas Entonces esto de la inclusión De las rampas Súper importante Punto a favor De la remodelación La inclusión de las rampas Al subir Y al llegar a la plaza principal Tenemos este pequeño muralito Que nos explica un poquito De la historia De la puerta del diablo Las leyendas Que se cuentan de este lugar Que por cierto Es un tema que quiero abarcar En un video aparte Y en el cual me gustaría Visitar este lugar de día Te explican esto Te sale un pequeño mapa De ubicación Para que no te perdas Y poco más Más de básicamente esto ¿Verdad? También claro que sí Traducido al idioma inglés Para bueno Por los extranjeros Que nos visitan ¿Verdad? Por los extranjeros Subiendo esta grasa Tenemos el tercer nivel O la tercera plaza De la puerta del diablo Renovada Un sitio dedicado A pasarlo bien Relajarse Y a disfrutar De las vistas Que ofrece ese enorme mirador Que yo no pude aprovechar Muy bien Porque pues estaba de noche A los costados Tenemos todavía Más puestos de artesanías Recuerditos De ropa Así que la plaza principal No es el único sitio Donde podemos encontrar artesanías Esa es otra cosa Que me gustaría muchísimo destacar Y que me gustó De la remodelación Que cada puesto De artesanías Cada puesto de comida Todo lo que En la vieja puerta del diablo Estaba a orilla de calle O en sitios En donde no resaltaban Ahora sí que resaltan Porque están ubicados En lugares específicos En donde la gente Puede llegar Puede preguntar Y puede comprar Sus productos ¿Verdad? Ahora Lo más importante Y lo que más Ha generado polémica Es la cuestión De los precios Antes lo que era gratis Ahora se cobra ¿A qué me refiero con esto? Simple Vos podías acceder Y escalar Las tres peñas Que tiene la puerta del diablo De manera gratuita Solamente la cuestión De que te preparara bien Con tus tenis Con tu ropa deportiva Y ahora no Ahora por la remodelación El gobierno Pinche gobierno Ahora te cobran ¿Ok? Ahora te cobran 1.50 Si sos salvadoreño Y 3 pesos 3 dólares Si sos extranjero Pero tratemos De entender Tratemos de entender Aunque no nos guste Aunque no nos parezca De esto Se mantiene Este lugar De esto depende Que el lugar Siga produciendo Mucho turismo De esto depende Que los vendedores Sigan ahí vendiendo De eso Y de este otro montón De souvenirs Que pueden encontrar En las distintas tiendas Solamente es cuestión De preguntar Para que se puedan llevar Lo que ustedes quieran De esto depende El mantenimiento Del lugar Básicamente Así que tratemos De comprender Aunque no nos parezca ¿Ok? Depende también De nosotros Cuidar la puerta del diablo No botemos basura Seamos aseados No hagamos desórdenes públicos Etcétera Cuidemos este lugar Que quedó Súper súper bonito Acá un vistazo Más detallado Y más cercano De los miradores De cristal De uno de los miradores De cristal Que posee La renovada Puerta del diablo Que como les dije Son de las atracciones Más solicitadas Por los visitantes Por acá un chuchito Y por acá un vistazo General del tercer nivel De la puerta del diablo Un lugar súper bonito Súper amplio Y que pude encontrar Vacío con suerte No había mucha gente Realmente No había mucha gente Claro que sí Que se extraña muchísimo La vieja puerta del diablo Pero esta nueva puerta del diablo No está nada mal No está nada mal Otra cosa que me gustó Ver bastante Es justamente esto Que cada árbol Ya sea recién plantado O que lleva plantado Allí mucho tiempo Tiene una pequeña descripción A sus pies Del mismo Tiene una pequeña descripción Del mismo árbol Un poco de su historia Si da frutos Si no da frutos La especie El tipo Etcétera Creo que es algo súper importante Y algo que todos Deberíamos saber No está nada mal Saber un poco Sobre la naturaleza Yo ya estaba a punto De retirarme Cuando decidí Echar un último vistazo A la zona de la comida A la zona de la gastronomía Y por suerte Todavía había Un negocio abierto Saludos para Atolles Elena Que me vendió Una chulada Pero así Una chulada De atol de elote Delicioso Más que hacía frío Hacía un poquito De viento helado Y ese atolito Me cayó Riquísimo Fue de las pocas veces Que pude disfrutar De un atol de elote Como se debe Tranquilo Soy mucha gente Relajado Pasándomela bien Si tengo que dar Una sincera opinión Solo la puerta del diablo Actualmente Obviamente Ha cambiado O sea Eso que ni que Ha cambiado Demasiado Ha cambiado Muy drásticamente Yo tuve la oportunidad De venir a este lugar Cuando todavía No se estaban Cuando todavía No existía Toda esta remodelación Por ahí Por ahí tengo que tener Algunas fotos Por ahí Tienen que haber Los media En mis computadoras Viejas Que no las he podido Revivir Pero créanme Que si tuviera Fotografías Se las mostrara Porque yo He venido Aquí A este lugar Antes de la remodelación Está muy bonito Está muy bonito Para venir a turistear Para venir a pasarla bien Con tus amigos Con tu pareja Yo quise Hay muchos restaurantes Que todavía no están Abiertos Bueno perdón Están cerrados Están cerrados Porque vinimos tarde Pero que viendo Lo que ofrecen No están nada mal No están para nada mal Yo la verdad Es que si recomendaría Venir acá Pero muy importante Al menos para mí El factor nostalgia Ha cambiado mucho De no sé cuántos años Para acá Pero de verdad Ha cambiado Todavía extraño Ver de aquel lado Las ruedas Las ruedas de lata Les decía yo Porque estaban hechas Con láminas Y alambres Y postes de metal Son recuerdos bien bonitos La casa de Pedro Pica Piedra Que está más allá al fondo Que es aquella casa Que está hecha Como que está tallada En piedra Saben Había una cafetería ahí Ahora ya no existe Ahora es la entrada A baños A la parte de la casa Hay varios baños Y eso No sé qué más opiniones Puedo dar O sea está bonito Porque el lugar Sí está súper bonito Pero ha cambiado muchísimo Los precios Ahora se cobra Casi que para todo Parquea un dólar Subir a las peñas Cuesta lo que ya vieron Que cuesta Es por lo que se le tiró hate A esta atracción Y a la remodelación Pero bueno Son los detalles Que puedo dar Sobre la nueva remodelación De la puerta del diablo No sé qué más quieren que diga Pues básicamente eso gente Esta es mi pequeña review Mi pequeña opinión De la remodelada Puerta del diablo Visítenla Se los recomiendo Altamente No pierden absolutamente nada Y el lugar está precioso Luego de eso Nos fuimos a esta pupusería Que se llama Pupusería AVI Está más adelante Del famoso mirador De los planes de renderos Calidad de pupusas Calidad de lugar Mi madre me cuenta Que este lugar Se ha mantenido ahí mismo Durante muchos años Así que es un lugar Que guarda bastante historia Altamente recomendado Después de un buen tour Por la puerta del diablo Por los planes de renderos Siento que es un destino Perfecto para finalizar Para finalizar esa visita Espero que este video Les haya gustado De haber sido así Recuerden que pueden dejar Su like Su comentario Y suscribirse Que eso me apoya Y me motiva muchísimo Para seguirles trayendo Este tipo de contenido Por acá Y en la descripción Un poquito de información Para el que quiera apoyar Al canal Sin más que decir Nos vemos a la otra Se me cuidan Besitos en el Cine Esquinas Chao ¡Suscríbete!